Ah, se me calienta la chichi, ah, llévalo, muévelo Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi, viciosa, viciosa Viciosa, me calienta la chichi, oh, muévelo, oh, llévalo Muévelo, oh, llévalo Muévelo, oh, llévalo Muévelo, oh, llévalo Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, me calienta la chichi, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Toma, el ritmo que te gusta, toma Dámelo 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 Me gusta el ritmo así 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 Me gusta la Me gusta el ritmo así 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 Anoche Me gusta el ritmo así 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 Me gusta el ritmo así